Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta, la primera emisión de Noticias Telemicro. Muchísimas gracias por acompañarnos y hacernos su referencia informativa. Todo el equipo listo para presentarles la evolución del coronavirus en el país. Noticias Telemicro Las medidas de salud pública establecen que seguirán cerrados los casinos, salas de cine, teatro y prohibidos los eventos multitudinarios de toda índole. Se mantienen clausurados los establecimientos de entretenimiento y recreación como casinos, discotecas, salas de cine, teatros. Asimismo se mantienen pospuestos los eventos multitudinarios de toda índole. También se dispondrá de la clausura temporal del establecimiento a los que violen la resolución, multas entre uno y diez salarios mínimos. El incumplimiento de las medidas que dispone esta resolución puede ser sancionado con multas que oscilarán entre uno y diez salarios mínimos. Este miércoles primero de julio el país reabrirá sus puertos aéreos. Y ya con la apertura de los vuelos pues lógicamente que están abiertos, eso no significa que inmediatamente todos los vuelos empiezan a llegar. Hay un periodo que tomaremos para tomar las previsiones. La reapertura de la economía desde el 20 de mayo ha generado un impacto negativo para el control de la pandemia, ya que los contagios de coronavirus se han disparado. En las últimas 24 horas, el país registró 752 nuevos positivos, acumulando 32,569 y 14 defunciones para un total de 747. Ante el cúmulo de pacientes en los distintos centros del país, Salud Pública contempla la implementación de nuevas unidades en los hospitales. La clínica del doctor Cruz Jiminyán que va a agregar de 20 a 30 camas para COVID al sistema e igualmente otras clínicas que ya se está hablando y hospitales que se va a ampliar el número de unidades disponible para COVID-19. Igualmente, en Santiago debo informar también la disponibilidad que vamos a tener de más camas, no solamente en hospital, sino también en el homes, en otros centros también privados de la ciudad que van a tener mayor disponibilidad. Las personas recuperadas al virus se elevan a 17,580. Elbania Flores, Noticias Telemicro. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE, está a la espera de los resultados de pruebas rápidas y PCR realizadas a 13 envejecientes y empleados del hogar San Francisco de Asís para determinar si hay un brote de COVID-19 en el centro, donde en las últimas semanas han fallecido al menos nueve adultos mayores por afecciones respiratorias. Ana Candelario con esta historia. La directora, Natalia María, manifestó que los envejecientes que presentan síntomas asociados al coronavirus fueron aislados. Ayer hicimos el levantamiento de todos los adultos mayores. Se le hicieron pruebas rápidas y Salud Pública nos informará cuántos fueron afectados y qué medidas vamos a tomar. El ministro de Salud Pública indicó que esperan los resultados de las pruebas PCR realizadas a todos los involucrados. La intervención del día de ayer del Ministerio de Salud Pública está a la espera de los resultados de los PCR realizados a cada uno de los pacientes allí internos que están compuestos por un total de 197 pacientes, de los cuales 114 son hombres y 82 son mujeres. Han fallecido, pero no se puede decir que todos son de COVID porque en eso no es así. Hay personas que tienen otras patologías. Este martes el acceso al asilo sigue restringido y se ha adecuado un área para recepción y desinfectar donaciones, en tanto que familiares acudieron al lugar preocupados por sus parientes. Pero me preocupa de que haya pasado algo y nosotros no estamos enterados. CONAPE reiteró que desde hace más de 15 días habían restringido la entrada al hogar de ancianos. Ana Candelario, Noticias Telemicro. Se escucha en esto, desconocidos sustrajeron anoche una cantidad indeterminada de dinero de la Junta Municipal Electoral de Santiago, destinados para la logística de las elecciones presidenciales y congresuales el próximo domingo 5 de julio. Nuestra periodista Jenny Acevedo con los detalles. Ante el hecho, el presidente de la Junta Electoral de Santiago, Jaime Tomás Frías, presume se trató de un sabotaje, ya que no se trata de un robo común. La suma de dinero robada, la cual aún no ha sido establecida, pero se presume de millonaria, sería distribuida entre sábado y domingo para la logística de las elecciones. Suponemos que fue un atentado, un sabotaje, porque no puede ser un robo común. Todavía no sabemos. Se está haciendo la evaluación para determinar qué cantidad se robaron. Por el hecho, se encuentran detenidos cuatro miembros de la Policía Electoral para fines de investigación. Ellos penetraron por una puerta exterior y penetraron dentro de la Junta. De las investigaciones, ustedes saben qué es secreto, porque qué es lo que necesitamos, dar con los autores. Por supuesto que hay vigilancia y se reforzó también la Junta. ¿Y esa gente está detenida? ¿Hay algún apresado? Estamos en el proceso, estamos haciendo los levantamientos, se están entrevistando a alguna que otra persona. Hay que esperar, no adelantarse al acontecimiento en virtud de que la naturaleza no da acerto. Es todo un proceso. El presidente de la Junta Electoral de Santiago indicó que el robo no será impedimento para el desarrollo de las elecciones de este domingo, ya que la Junta Central Electoral repondrá el monto hurtado. Se recuerda que la semana pasada fue sustraído parte del cableado eléctrico de la Junta Electoral de Santiago que afectó los servicios de sedulación durante varios días. Desde Santiago, República Dominicana, Yenia Acevedo, Noticias Telemicro. De su lado, el Partido Revolucionario Moderno manifestó sentirse satisfecho con la rapidez en que la Junta Central Electoral reaccionó ante el robo producido en la Junta Electoral de Santiago y aseguró que eso no afecta el proceso electoral del próximo domingo. Escuchemos. No gana duda que la respuesta rápida que dio la Junta Central Electoral pues nos da tranquilidad en el sentido de que se ha repuesto el dinero que se ha lamentablemente robado y que se está investigando el proceso. Le estamos dando el seguimiento de vivo. Bueno, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos que estará vigilando el proceso electoral del próximo domingo llamó a los actores políticos a respetar los resultados y a los ciudadanos a votar masivamente respetando el protocolo sanitario. Wendy Hill con los detalles. Los representantes de la OEA sostuvieron su primera reunión con el Pleno de la Junta para dar seguimiento al avance del montaje comercial. Los trabajos de la misión están encabezados por el expresidente de Chile, Eduardo Frei, quien por la pandemia hará su trabajo de manera virtual. En el país está representado por el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, quien fue enfático en abogar por la necesidad de ser respetuosos de los resultados. Las fuerzas políticas actúen a la altura del reto que está puesto para la democracia dominicana. Es evidente que la aceptación de los resultados es un elemento crucial en los procesos democráticos y por eso mismo vamos a entrar en contacto con los candidatos presidenciales a efecto de escuchar sus planteamientos. Pero otros organismos internacionales también se suman al llamado. Los resultados después se han aceptado por todas las partes. Por lo tanto, que sea una linda fiesta de la democracia. Hacer estas elecciones inéditas por el impacto del coronavirus representa incluso un reto para los organismos internacionales y en ese sentido el llamado a la población fue contundente por parte de la OEA. Esperamos que la gente participa de manera activa, que se respeten obviamente los protocolos sanitarios que han sido establecidos por la propia autoridad. La misión que servirá de testigo de lo que ocurra este domingo está integrada por 80 personas de 18 nacionalidades. 14 de estos vinieron en vuelo privado y el resto está compuesto por extranjeros residentes. Entre los 70 observadores lo integran equipos especialistas en organización, género y tecnología. La misión de la OEA estará presentando un informe sobre sus recomendaciones y observaciones una vez culmine el proceso de votación. Buendí Gil, Noticias Telemicro. Bueno, y como un arma política por parte de la Procuraduría calificaron dirigentes del Partido Revolucionario Moderno la vinculación de candidatos a esa organización política con supuestos narcotraficantes. De su lado, politólogos visualizan un panorama político bastante tenso. Ramón Peguero trabajó el tema y nos cuenta más. A cinco días para las elecciones congresuales y presidenciales, el tema del narcotráfico y lavado de activo sale a relucir. Esta vez vinculando a candidatos del PRM, acción que es calificada por la dirigencia de ese partido de politiquera. Para sacar algún tipo de ventaja, ahora está el credibilidad a la oposición política a días de las elecciones. Y es un tema de narcotráfico, porque es un tema de las elecciones que hacen daño. La candidata senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, señala que la Procuraduría ha dejado a un lado los escándalos de corrupción que han repercutido en la sociedad. No tan eficientes ni con el tema de Odebrecht, ni con el tema del CEA, ni con el tema de CORDE, ni con el tema de todos los escándalos de corrupción que incluso involucran a la propia cabeza del Ministerio Público. Son ellos los que están administrando esos casos. Nosotros estamos dedicados a trabajar. En lo que sí coinciden la dirigencia PRMista y la PLDista, es en la firma de un pacto político para que se respeten los resultados de las elecciones del próximo domingo. Y nosotros entendemos que vendría muy bien y ayudaría a calmar los ánimos. Estamos sumando a todas las organizaciones para que se respete la voluntad popular. Se ha hecho casi una rutina, una práctica de que los principales candidatos se embarquen en una campaña de acusaciones y contra acusaciones. Los politólogos exhortan a la población a acudir a ejercer su derecho al voto con el objetivo de fortalecer la democracia. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. De su lado, el presidente Danilo Medina se reunió este martes con los representantes de la misión de observadores electorales de la OEA en el Palacio Nacional, mientras que por videoconferencia participó el expresidente de Chile, Eduardo Frei, jefe de la misión. En representación de la Organización de Estados Americanos, además del jefe de misión, participan Francisco Guerrero, secretario del Fortalecimiento de la Democracia, Gerardo de Icaza, director de DECO, Brenda Santa María, jefa de la sección de observación electoral y Paulina Chávez, oficial de prensa. Acompañan al presidente de la República, los ministros Gustavo Montalvo y Ramón Fadul, además de José Fiallo, representante permanente de la República ante la OEA. Y siguiendo en el Palacio Nacional, tenemos que el presidente Danilo Medina ordenó la entrega de las instalaciones de las escuelas públicas y de las universidades del Estado a disposición de la Junta Central Electoral para las elecciones del domingo. La medida está contenida en el Decreto 235-20, en el que el Poder Ejecutivo dispuso que estos centros estarán bajo el control de la Junta Central Electoral desde el viernes y hasta el domingo. En el decreto se precisa que el Ministerio de Educación debe poner al servicio de la Junta Central Electoral los planteles escolares que ésta requiera para la instalación de los recintos electorales a partir de las 8 de la mañana del viernes 3 al domingo 5 de julio. Igualmente, que el del viernes y hasta el domingo las instituciones de la Administración Pública pongan al servicio de la Junta los vehículos.